Bueno amigos, en otro prisma nosotros continuamos con más en esto que es el evento del Rock del Farolito ahora estamos con Pedro San Popo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien Pamel, aquí disfrutando Bueno, tal vez si nos contás un poco cuál es tu opinión del evento y la oportunidad de formar parte del mismo que le da la oportunidad a bandas internacionales y todo eso Es la primera vez que yo participo en esta actividad, creo que para Costa Rica y para cualquier país donde es parte de la cooperación hacia la cultura, en este caso la cooperación española se destine para promover grupos y para promover la música de cada país, pues es importante, es muy positivo, eso va creando precedentes no solo dentro del gremio de los músicos sino también en la gente, yo creo que en la medida en que más cosas culturales se apoyen para que la gente tenga acceso a la cultura y a las cosas que su mismo país produce eso va repercutir siempre de manera positiva Bueno, y para la gente que no conoce tal vez de Pedro San Popo contanos tal vez cuál es tu propuesta musical Lo que hacemos es música con contenido social, si se puede llamar así son canciones que tienen que ver con lo que sucede en mi país a nivel social, a nivel político, personajes nuestras vivencias como jóvenes, como artistas, como hombres, como mujeres, como nicaragüenses sobre las cosas que nos afectan como ciudadanos y tratar de hablar y de contarle a los jóvenes esa historia cómo uno ve esa historia que ya ha vivido, que ha vivido un montón de cosas de proceso como para refrescar un poquito la memoria Bueno, y tal vez contanos, ¿ya tenes pensado el repertorio o cómo va a ser tu presentación? Todavía no, ahí estamos, eso se dice ahí arriba Espontáneo, bueno, ¿y la opinión sobre el grupo homenajeado? ¿Qué es Evolución? El trabajo de Valerón o de Evolución, yo no conozco mucho de él, de su trabajo sí tengo un par de discos que él me ha dado, cosas que me ha dado Bernardo Quesada, Francisco Murillo a mí, de lo que yo he conocido, a mí me gusta, me gustan las cosas que hace, su propuesta las cosas que dice, cuál es su percepción, ¿no? del asunto y bien, 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 bien no puedo decir más porque conozco muy poquito de su trabajo, ¿no? pero creo que yo en Costa Rica he conocido mucha gente también muy buena como lo que hace Valerón, lo que hace Evolución Bueno, ¿y qué hay de Perú San Popo ese final de año? ¿el año que viene? ¿cuáles son los planes de proyectos nuevos? Ahorita nada, ahorita absolutamente, estamos ahí pensando apenas en qué cosas hacer con el tercer disco, estoy escuchando algunas cosas de gente de aquí de Costa Rica que quisiera cantar, ¿no? Y en eso estamos, primero dándole vuelta, ¿cómo podrías? Bueno, muchísimas gracias, eso fue Perú San Popo acá en este evento de Rock del Farolito y bueno, ya lo escucharon ustedes, música para Reacción Social, eso es importante y bueno, nosotros continuamos con más ¡Ahorita nada, ahorita 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 nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!